¿Qué onda? ¿Estamos? ¿Dónde estamos? En Comic Con Estamos en la Comic Con, acá estamos con Nico de Cine a Fondo ¿Qué hace papá? Y acá estamos con Hoolitics de Cine a Fondo A la derecha Así que bueno, estamos en la Comic Con, vamos a hacer un videazo Así que nada, nos vemos En el futuro, a tal día Profesional, eh, Michan Chocando a la gente en la banda Ya estamos acá, estamos acá con Osvaldo Osvaldo, cosplay de Casey Jones Casey Jones de las Tortugas Ninjas, sí Es una versión tipo cómic Es una pequeña mezcla entre el cómic y un poco también De las sagas que hay animadas Bueno, ¿qué me podés contar del evento? ¿Algo que te haya gustado? ¿Algo que destaque que digas? Uy, qué bueno que está esto, cosplays Bueno, cosplays hay un montón de laburos Ya desde ayer están apareciendo un montón Pero un montón de cosplayers copados Y acá para mí es juntarme con amigos Argentina Comic Con es donde se junta Todo el país básicamente Y gente de afuera Entonces tengo amistades en otras provincias Nos encontramos acá Tengo amistades en otros países Nos encontramos acá Es una forma linda de encontrarse con amigos Y la excusa de hacer cosplay, ¿no? Claro, es verdad eso Es el encuentro, es verdad Yo también encuentro gente Bueno, vos Otras personas que no nos vemos nunca Nos encontramos en la Comic Con Así que muy lindo eso Bueno, redes sociales Para que la gente vayan Bueno, mis redes son El Profesor Baldo San Lestad en YouTube Y Sangio Más Colestad en Instagram Sigan al Profe que es un capo Muchas gracias Estamos acá ¿Con quién estamos? ¿Con quién somos? Estamos con Gika Cosplay Que está con el cosplay de Aton Evi Aton Evi Me presento en tercera persona No sé por qué Pero bueno Ahí está Vista Invencible ¿Te gusta? Vista Invencible Igual este no está inspirado En el cosplay En el cosplay del cómic De la serie animada Sino que está en el cómic Aton Evi es más reveladora En el cómic Este con Aton Evi En el cómic Y un cosplay favorito Que vos tengas Que digas Me encanta hacer este cosplay Este personaje Es el que más hago Más me gusta ¿Qué más hago? Yo no suelo repetir muchos trajes Pero mi cosplay favorito Es el de John Fortuna Porque gané el cosplay a Japón Que es un cosplay El cosplay es cuando haces un cosplay De un género diferente al tuyo Entonces mi cosplay de John Fortuna Es mi cosplay favorito Ese sería tu favorito De versión hombre sería El cosplay es la versión al revés Y versión así mujer Algo femenino Que hagas un cosplay de una chica ¿Cuál es tu favorito? ¿Tenés alguno? Que me haya gustado mucho Hacerlo El de short El de short siempre le gusta a todo el mundo A mí me gusta como me queda Y es cómodo Re importante que un cosplay sea cómodo Bueno, muy importante Este no es tan cómodo, sí Sí, este está cómodo Este está bastante cómodo Medio revelador Pero está cómodo Bueno, medio revelador Como siempre casi Bueno, vos streameás también Vendete a redes sociales Síganla Síganme No sé si acá abajo Acá arriba A los costados No sé Pero jika cosplay H-I-K-A Cosplay En todas mis redes sociales Menos en Instagram Síganme por favor Que me lo cerraron hace poco Jiquita con H-O-C Jiquita O-C Listo Muchas gracias a todos Así que Chau Chau ché Muchas gracias Es un placer Listo Nos vemos Ya estamos Bueno Estamos acá Con Disculpame Voy a correr por favor Estamos acá con dos muchachos Que no los veo Hace bastante tiempo De un canal Que se llama NERC Show No sé si lo siguen Si no lo siguen Síganlo Porque son dos pibes Que son recopados Bueno ¿Qué onda el evento? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué haces loco Derek? Hola Presentemos Ah sí Yo soy Leandro Hola ¿Qué tal? ¿Y? Y Camilo Hola Camilo Sex Camilo Sex Sí Hicimos Hicimos cosplay en el pasado Ahora estamos en la corona Con el canal de YouTube ¿Hizo cosplay? ¿Hizo cosplay? Yo soy Doctor Doom Fue uno de los primeros Doctor Doom ¿Cómo estás? Sí Ah pues capaz que te vi Y no te reconocí Superman de Kingdom Come El Skeletor de Frank Languela De la película La live action de He-Man ¿Qué más hice? Hiciste también a No Hiciste al caballero de Leo Eh A Ioria de Leo Que fue mi primero Todo con coma Ahí va a ir horrible Pero era la primera vez que ha sido un cosplay Pero bueno Y este se mandó también ¿Y este? ¿Vos hiciste cosplay? ¿En serio? Sí Es hacia el Joker Hacía el Joker Y ya no lo hago más Pero hay que decir la verdad Miran El mejor Joker de Heath Ledger Lo hiciste vos En serio Poneme una foto mía al lado No doy fe Doy fe ¿Viste algún Joker de Heath Ledger Que sea más parecido que este? Todo Todo ¿Qué haces este piloto? Ah bueno Después te hacen lo mismo Bueno ¿Y el evento? ¿Cómo le están pasando? Bien Bien Nos encontramos con mucha gente Como vos Que hace un rato que no veíamos Y bueno Nada Estamos caminando Y buscando gente Y haciendo videos también Para YouTube ¿Van a volver los videos? ¿Vuelven de a poco algo? Más o menos Estamos en esa Estamos en esa Tratando de revivir un poco el canal Que la pandemia como que nos mató un poco Sí, sí Quedó muy muerto Y nos re quedamos Nos re quedamos Y recién ahora Este es el primer video en 3 años No sé Sí, más o menos en 3 años Video de cobertura Porque yo subí otro de Unbox Y alguna otra boludez que hice en casa Pero 3 años Sí, sí Está heavy Che, a ver Jodeme No Casi Es la cabeza más grande Yo tengo la cabecita más grande Pará ¿Es de plata? No Y de acero Sí, luego Bueno, muchas gracias chicos La verdad que Un gusto verlo Un gusto Me emociona verlo otra vez La verdad que Es como en los programas Bueno gente Estamos acá con El Joker Y Harley Quinn El Joker Harley Quinn Bueno ¿Hace cuánto que hacen el cosplay chicos? Joker Harley Quinn Harley Quinn Vamos de nuevo ¿Hace cuánto que hacen el cosplay chicos? Joker Harley Quinn Vos querías ir de nuevo Entonces vamos de nuevo Ya estamos Bueno, estamos con Perdón Harley Quinn Me quedé un poco trabado Bueno, vamos de nuevo Lo que pasa es que hay humoristas mediocres En el evento hoy por ahí Así como ¿Quién? ¿Conociste? ¿Viste alguno? No, no, no puedo dar nombres No puedo dar nombres ¿Ah qué boludo? Estoy hablando Porque queda como evidencia ¿Ah sí? Sí Bueno Estamos con Harley Quinn Con Harley Quinn Bienvenida Harley Quinn ¿Cómo haces? ¿Qué haces boludo? ¿Todo bien? ¿Vos cómo te llevas? El lagarto Juancho El lagarto Juancho ¿Viste? Yo sabía ¿Viste? Pequito el escarabajo Faltan dos veces Sí Faltan dos veces el nombre Porque si no no hago nada Vamos, vamos Ok, ok Pepito, pepito, pepito Todo justo A ver A la una, a la otra Pepito, pepito, pepito Lo sirve mucho, mucho, mucho ¿Cómo mueve masas el Joker? ¿Cómo mueve masas? Ahí está, justo Bueno, che No, si pasa algo No sé ¿Por qué se tocó? Es todo un carnaval Me iba a preguntar ¿Qué onda? ¿Les gusta este carnaval? ¿Qué piensan de este evento? Está concurrido, ¿no? Muchas caras conocidas ¿Sí? Yo no conozco a nadie No sé ni quién soy ¿Cómo caras? El otro día me vi en el espejo Y dije ¿Y ese? Ah, soy yo Che, ¿y para qué vienen acá? ¿Qué están haciendo? ¿Qué venden algo? Ahí, mostrame un toque ¿Vendete? Sí Que me venda Yo me vendo solo, papi Mirá Mirá, es hermoso Un beso para Harley Un beso para Harley Pasen por la feria Miren y vean Mirá Tenemos ¿Esto lo vendes? Sí, claro Esos son los Mamosos patetados Gas de la risa ¿Cuánto está? Tenés dos versiones Seis Seis cada uno Disculpa No sé si yo puedo hacer Y Gas de la risa Muy bueno Bueno y Harley Quinn Le voy a preguntar ¿Usted estuvo Puede ser con Dick Grayson? ¿Lo conoces a Dick Grayson? No, me suena Pero no, no, no No pasó nada nunca con él No, no pasó nada No No Yo sí estuve con Dick Grayson Sí Sí Pazaron cosas ¿Qué pasó? Cosas Cosas lindas Una cosa lleva la otra O sea Y van pasando Pará En el carrito de Super Los dos estuvieron con Dick Grayson Digamos Son la manera Separados ¿Lo sabías vos? ¿No fue en conjunto? No Ah El trío ¿Salió trío? No sé Ya me acuerdo ¿Tinta trío ahora? No, hay mucha gente No sé No sabría cómo llamarlo Después Después Nosotros Hacemos la nomenclatura De nuestros actos Ya sean delictivos Sexuales O lo que sea Pero vos no me das a mí ¿Yo? Sí, con esto No, y con otra cosa ¡Masasos! Tenemos muchas cosas más Pero bueno Está bien Dar masasos Sí, vos también Dar masasos Dar masa No se dice así Dar masa Después nos damos masa Sí Bueno, acá tenemos Joker y Harley Quinn Nos despedimos Sí, amigo ¿Estás bien? Amigo, estoy re fantasma, boludo No, bludo Sí Uy, ¿y ahora qué pasó? Está re pegajoso esto No me diga ¿Qué es? El Me olvidé que iba a decir, boludo Bueno